Hola, qué bueno tenerte de vuelta porque llegas justo a tiempo para que te cuente acerca de un juego que se ha convertido en uno de los consentidos de la comunidad Doble Bonus. En Doble Bonus vas a encontrar 4 cartones de 5x3 con 15 números que pueden cambiarse tocando la pantalla. Cuando caigan las bolas del sorteo inicial y se activen las coincidencias, vas a darte cuenta si has logrado completar todo un cartón. Si antes apostaste en todos los cartones, vas a poder acceder al jackpot del juego. Si durante los sorteos no tuviste ningún premio, no te preocupes porque la máquina te ofrecerá la posibilidad de jugar hasta un total de 10 bolas extra. Doble Bonus me gusta porque todo el juego es bastante clásico y sencillo. No por nada, Bingo es uno de nuestros juegos favoritos. Por estas y muchas más características verás que una vez que pruebes Doble Bonus regresarás a jugar cada vez que nos visites en Caliente Casino para que pongas a prueba tus estrategias y ganes. Te aseguro que vas a pasar un rato muy divertido con nosotros. ¡Gracias por ver el video!